Ahí se ve, en un tape chaná de pie, en una Mónica, su compañera, que lo aprecia, lo quiere, y un hombre que lo apadrinó desde hace años, Don Oscar Ramón Viganoni, en una maravillosa imagen del recuerdo y el homenaje del tape chaná. Señores delegados, junto a los jinetes, los invito a desconcentrar a Don Cardinal y al amigo Rivalta, los invito a convocar a la gente de trabajo para que comiencen a atracar reservados. Vamos a ingresar a la categoría Bastos y Encimera. Damiancito, ¿qué se me hizo, Damiancito? Damiancito, vení, Damiancito, vení. Te vamos a hacer cantar algo, Damian, mientras se van acomodando los palos. Y la vuelta de los muchachos.